Como si fuera una empresa privada, el municipio del Salto reciente el casicazgo de la familia González Díaz, donde los hermanos regentan la presidencia, y cuyo dedo es el que unge a quienes han de sucederlos en el cargo, lo que a juicio de algunos ciudadanos ha convertido aquella localidad en un negocio familiar. Escuchemos a Jesús Rubalcaba, activista social en el Salto Jalisco. Bueno, problemas tenemos de todos, falta de servicios, tenemos el problema político que se mueve ahorita en el Salto, con la candidatura o postulación de Joel González Díaz a diputado local por el Distrito 7, a su secretario particular de nueve años que le ha servido y ahora lo pone como presidente municipal, subiendo incluso al oficial mayor como secretario particular de la presidenta municipal, que es una señora sin perfil y sin ninguna regidora, pero pues tiene al presidente ahí por un lado. Para quienes de alguna forma quieren el progreso del municipio, aquello se ha convertido en un circo. Todo esto nosotros lo vemos como agresión al pueblo, es una burla al pueblo. Están cobrando y vemos el enriquecimiento y la buena fortuna del señor Joel González Díaz, pero yo creo que ya basta, ya es tiempo de un cambio, es tiempo de que alguien cambie. No sé qué partido político, qué persona, pero algo debe de pasar en el Salto para quitarnos ya el pie de pescueso de esta gente o consolidarlo como una candidatura de estas tiranías que se dan en México, que son muy comunes. Incluso se dan amenazas contra quienes de alguna forma muestran preferencias hacia otras opciones políticas. Van a un negocio y si tienen una propaganda de otro partido, candidato, simpatizantes, le dicen que se alinee o pierde su negocio, se lo proyeccionan. Y amenazas particulares también a varios compañeros que o eres de acá o te mantienes neutral porque te puede ir mal. Cuestiones que nosotros no podemos presentar denuncia porque no tenemos pruebas, son amenazas verbales, de banqueta, y no va uno preparado con una grabadora o una cámara para estas amenazas, pero se están dando. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.